¡Buenas gente! ¿Cómo andan? ¡Alfombra de hierbas! ¡Y vas volando dormida! ¡Como Aladdín! ¡Claro! ¡Con una lágrima tuya y una lágrima mía! ¡Déjame llorar! ¡Ni a pedo! ¿Sago me hincha la cara? ¡No! Si nada funciona, cantamos. ¿Te fuiste al casting de Gran Hermano hablándote un poco? No, no tengo tiempo. ¿A vos decís que los que fueron ahí tienen tiempo de sobra? Sí, sí. ¡Perfecto! Te agradecemos la sinceridad. Bueno gente, pensé que ya era noviembre pero no. Interminable este octubre. ¡Chicos, qué onda! Es como marzo, ¿viste? Que marzo, como febrero es tan corto, marzo parece que no termina nunca más. Bueno gente, nos desaparecimos unos días. Porque como bien sabían, fue el casamiento de mi hermana. ¡Se casó también! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué fiestón! ¡Fiestón! ¡Vestidón! ¡La realeza! ¡Iglesión! ¡Todo era on! La alfombra roja del auto hasta la puerta de la iglesia, que fue idea mía, voy a decir toda la vida, salió en las cámaras de la ciudad. Porque claro, ¿entendés? Ahí es un punto turístico. Es la iglesia más linda de Brasil, puedo decir, creo. Y bueno. Y después, bueno, todo espectacular. La ceremonia, la iglesia adentro, el padre, el cura. No, la verdad que yo, chochísima, imagínense que Daniela es como mi bebé. Porque tenemos cinco años nomás de diferencia y en un momento yo la cuidaba y la vestía. Entonces era como un momento muy emocionante. Yo hacía años no lloraba de emoción. Lloré de emoción. Creo que la última vez que lloré de emoción fue cuando nació mi hijo. Claro. O sea, hace dos años no lloraba, ¿ok? Sí, yo soy así. Después que te pasan cosas muy heavy, no andas llorando por cualquier cosa. Total. Eso es lo que te voy a decir. Esas fueron las fotos del bus casamiento, digamos. Claro. Claro. Daniela realizó el vestido acá con Edu. Edu fue hasta allá. Le vistió de pie a cabeza. El auto que usaron, ese auto era de mi viejo. Así que todo tenía un significado. Viste, eran cosas como... ¿El significado de esto? ¿De esto? Es despedida de soltero. Ah. ¿Significado de eso? Despedida de soltero. Ella entra, porque alquilamos el quincho de su edificio ahí donde vive. Eh... Y entra al salón y éramos 17 Víctors. Ah, ese es el marido de ella en la cara. Claro, ¿entendés? Y ella aún nos iba a sorprender porque venía pie por pie. Y de repente, tipo, nosotros estábamos reesperándola con todas las caras de Víctor. Eh... Hicimos juegos y demás. Estuvo re bueno. Eso fue el día jueves. Eh... Mirá ahí la Barbie. Mirá. Está bueno, no. Está re bueno. Está bueno. Le dije, guardá esa Barbie, eh. Bueno, hicimos el juego del vestido. Ah, eso me encantó. Sí, 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 sí. Fue idea mía también. Gracias. Eh... Que... Bueno, y obviamente no participé porque yo sabía cómo era su vestido. Pero después llevamos biromes, todo y demás. Después se hicieron preguntas que ella tenía que contestar y el novio ya había respondido grabado, digamos. A ver si coincidía. Si coincidía, tomaba el licor una de las madrinas. Si ella erraba, tomaba ella el licor. Acertó casi todas y nos daba el licor. Uy, rico el licor. Hay que comprar ese licor. Licor 43. Compren ese licor. Compren. Bueno, y ahí había una súper picada de la torta riquísima de limón. Bueno, en fin. Viernes de descanso. Fue el ensayo en la iglesia. Ahí el sábado la ceremonia. Gente que empezó a las tres y media de la tarde. Eh... Bueno, ahí ese video es hermoso. Mira ese vestido. Es el video de Edu contando cómo fue o no. Sí. Es el video de Edu contando cómo fue la preparación y demás. Vino varias veces a probarse. La idea era otra. Cambió el vestido totalmente de cero. En fin. La verdad que salió espectacular. Eh... Ya hay compradores para el vestido. Escuchame lo que te estoy diciendo. Me pregunta si vende o no. No sé. Yo no vendo esas cosas. Pero bueno, qué sé yo. Pues yo que nada. Espectacular. Agradecer también el cariño de toda la gente que me sigue. Que estaba al pendiente. Quería que suba fotos. Quería... Yo la verdad me ocupé de disfrutar. Enamorada. Sí. De disfrutar y de pasarla bien. Porque si no, viste, uno está con el celu. Y... Y había gente filmando y sacando fotos todo el tiempo. Así que pronto vamos a tener todas las imágenes de lo que fue eso. Pero bueno, agradecer. Agradecer a Edu que también se puso la 10. Este... Ese... Ese... No. Es de arriba tiene que ser. Me parece Agustín. A ver ese. Bueno, Benja se fue de gris. Iba a ir caminando. Después fue en el regazo nomás. Muy pequeño es. Así que... Eh... La pasó súper, Benja. Te diré. Ahí está. El vestido divino de Edu. La verdad, un espectáculo. Me pisaron ese tul y me lo arrancaron. Te iba a preguntar. Por suerte lo... Lo guardé. Ahora tengo que coser de nuevo. Porque era más larga que la falda. Entonces la gente viene y te saluda y... Bueno. Genial. Eso era lo que sucedía. Y ahí vuelvo... Agustín me armó todo el speech. Y ahí vuelvo... Y me entero que estoy nominada a todos los premios. ¡Está guau! Sí, sí, sí. Ah, sí. Te vuelvo. ¡Bravo! 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 Chicos, que es un montón. Bueno, en fin. Estamos nominadas. Ya sabíamos que estábamos nominadas a los premios Norte Grandes. Pero bueno, salieron las nominaciones de zona VIP. ¡Vipe! 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 Tenemos... Mejor Influenza... Sí, voy a hacer un reclamo. ¿Voy a hacer un reclamo? ¿Por qué? Eh... ¿Quién elige las fotos que van? Eh, ¿por qué eligieron la misma? ¿Eso no es la misma del otro? ¿No supongo? ¿Qué? O sea... ¿Todo bien? ¿Viste que... Por ahí decimos... Todo te queda hermoso... Sí, pero... Hay fotos que estoy... Caño. Bueno... Y también... El día siguiente es... Eh... Son, en realidad, los premios del Norte Grande... En Formosa... En el Hub Johnson... En el Hub Johnson... Ahí... Nominadas en la categoría Influencer... Vamos a conocer el Hub Johnson... ¡Tení, me muero! Vamos a estar hospedadas ahí... Porque, obvio, tenemos que quedar ahí en el hotel... También ya tenemos... Vestidos... Tenemos maquillaje... Tenemos vaina... Tenemos accesorios... Tenemos todo... Me falta el zapato para... Norte Grande, Terry... Vamos a gestionar... Vamos, vamos... Sí, porque... No quiero repetir... Estoy como... Muy bien... Muy bien... O... Bueno... No sé... Me gustó... Un aplauso para la gente... ¡Woo! Ah... Eh... ¿Algo más para decir? No... Estamos, ¿no? Sí, estamos... Eh... Gracias por... La verdad que... Eh... Esto... En esta época ya empieza el tema festivo a full... Sí... No, están hablando en inglés en YouTube... A la pucha... Ah, sí... A ver, a ver... Suelen... Nada... Está estudiando inglés... Oh, my God... I understand everything... Saqué... Once en mi trabajo de inglés, mira... Once saqué... Voy a dar una vuelta completa... A ver... La vueltita, la vueltita, la vueltita... La... 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 La cajita musical... Ja... Ja... No, yo tengo que ir... Ja... Ja... ¿Qué hiciste en el mate tenis? El trago De mini trago No, vamos a la pausa Y ya venimos Dios mío Y bueno Nace la unidad Donde unimos historia y presente Patrimonio cultural y oportunidades de negocios Lo nuestro y el turismo La historia y la innovación Nace la unidad Para unir a los correntinos con el futuro Gobierno provincial Corrientes somos todos La rotonda autos Aquí vas a encontrar el mejor auto, moto y utilitario para vos Allí en la rotonda de la Virgen Ruta 12 Vas a encontrar la rotonda autos Búscanos en las redes sociales Llegó RD Cosmetics Y nos vemos labiales 100% natural Entérate más en las redes sociales RD Cosmetics Que bien El Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Muy bien gente, seguimos aquí en vivo. Después de tanta locura del primer vlog que me da miedo el segundo. Te diré más con esta invitada que tenemos. Está con la lengua fila. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a Erika Díaz, embajadora actual del Carnaval Barrial. Bueno, con parcera de años. Hemos vivido con parza. Y muchos eventos también. Experiencias. Experiencias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias Day por invitarme. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. ¿Y tu embajador? Mi embajador está en el interior de Chaco, digamos. Bien. Así que, pero él va a venir para los eventos importantes, lanzamientos. Ay, es de allá. Claro, él es de allá. Después le tenemos al embajador por la diversidad, que él sí está presente. Bueno, ahora estuvo, se inscribió para Gran Hermano. Así que estamos esperando, ansiosos, a ver qué pasa. Ah, bueno. Sí, mucha gente, muchos representantes se han inscrito para Gran Hermano. Y bueno, han ido con su banda. De paso, promocionan nuestra fiesta. Así que buenísima la idea. Sí, por supuesto. Todo suma. Todo suma. Y bueno, ¿y cómo lo estás viviendo? Súper feliz, intensamente, como soy yo. Trato de estar en todos lados. Por ahí no se puede, por el tema laboral. Pero sí, trabajamos mucho. Esto es un trabajo que uno lo hace con pasión. Vos sabés bien, acá no te pagan nada, porque la gente cree que nos pagan. Sí. Pero ser representante. No, te mueves con tus propios medios. Ya me tocó el año pasado ser reina y primer representante del Carnaval Barrial, que fue un trabajo arduo para mí. Lo hice con muchas ganas. Este año tenemos nuevos representantes, entonces ellos están ocupándose de sus lugares. Y los embajadores estamos un poco más tranqui. Sí. Viste, bajamos un poco. Pero sí, estamos, estamos presentes en los eventos importantes, apoyando siempre a la Secretaría de Cultura y a nuestro secretario José San, que por supuesto tenemos el apoyo incondicional de él y es muy importante, porque él se prende a todo, escucha todas nuestras ideas. Y la verdad que ha cambiado muchísimo, sinceramente te digo, ha cambiado muchísimo el Carnaval Barrial. Carnaval Barrial creo que está explotando, está en su mejor momento. Y bueno, estamos dejando una vara año tras año muy alta y creo que eso potencia cada vez más. Bueno, vos sabés, porque has participado. A mí me encanta el Carnaval Barrial. Y no me gusta que sean dos Carnavales te diré. Ay, si no, no nos gusta. A nadie. Y yo tengo que explicar. Que la agrupación musical no vaya al anfiteatro. Y no me gusta, no me gusta, no me gusta, te voy a decir, así. Así es, sí, compartimos ese sentimiento porque yo, por ejemplo, en todos los eventos tengo que explicar que el Carnaval Barrial es nuestra esencia, es la raíz del Carnaval. Tenemos dos propuestas en corrientes de Carnavales y tengo que estar explicando que nuestra raíz y donde nació el verdadero Carnaval es el Carnaval Barrial. Y que de ahí empezó toda la historia. Y hay que explicarlo porque hay muchas chicas, por ejemplo, del Carnaval Oficial que por ahí, bueno, tienen ese nivel también educativo raro de que, por no decir huequés, no saben la historia realmente. Y como dicen, ay, Carnaval Barrial, no. Y te miran y tipo, pero bueno. ¿Te miran raro? Sí, sí, miran raro, hacen bullying, discriminan. Existe todo eso, existe todavía. Pero vamos Carnaval Barrial porque está potenciado y acá está su representante. A mí me encanta, soy fan, 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 fan. Me parece genial que se pueda trasladar toda la estructura en diferentes barrios. En dos días de la semana están en dos barrios diferentes de la ciudad. La gente tiene la posibilidad de disfrutar del Carnaval gratis, lleva su silleta, la pasa súper, hay seguridad, hay todo. No, es espectacular. Yo si pudiera, te juro que participaría de los dos carnavales. Ya me he propuesto y no pude cumplir. Entonces me voy algunas noches al barrial y voy al oficial. Bueno, Dayana es nuestra reina de los carnavales barriales de Escobado Zamba. Así que es un ejemplo. Fui con traje con Mariela de Escobado. Ay, sí, no, 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 mortal. Espectacular. Divino. Bueno, y vos estabas antes en el oficial. Sí, yo sigo en el oficial. Ok, no cambiaste, vas a los dos. Voy a los dos. Terminé muerta. Exactamente. Ok. Moridos. Bien. Pero no, no, feliz. ¿En qué comparsa estás en el barrial? En el barrial, en Cambacuayau. Cambacuayau y... Antes estuve en los dandis, también dijeron, ay, los dandis ahora tiene reina, porque los dandis, yo fui la primer reina representante en una comparsa humorística. Claro. Y bueno, y empezó la historia con eso, ¿y por qué no puedo ser reina de los dandis? O sea, ¿cuál es el problema? Claro. Pues bien, fui tres años reina de los dandis, y fui, mientras que se reían de mí, porque era la reina de una comparsa de payasos, así decían. Y bueno, yo que era la comparsa de los que juntan la basura. ¿Sabes las cosas que escuchaba? No, no, no. Bueno, fui mujer destacada del carnaval, siendo reina de los dandis, y también por mi participación en la comparsa Arandu Beleza, fue un voto del público, así que a través de las redes. ¿Seguí en Arandu? Sigo en Arandu. Este año, bueno, vamos a romperla con mi marido en Arandu, porque es el primer año que entramos en dúo con Rafa. ¡Apa! ¡Me gustan esos dúos! Y quiero decirte que es la primera vez que anuncio públicamente esto en tu programa. Vamos a hacer el dúo Duendes de Arandu Beleza. ¡Me encanta! ¿Cómo hace falta dúo? ¿Viste? Hablábamos de eso el otro día. ¿Qué hace falta dúo de baile? ¿No dúo de dos minas o trigo de tres minas? Que vayan bailando. Bueno, Rafa era coordinador de viaje, así que imaginate todo lo que va a hacer para animar las tribunas. Genial. Es lo suyo, así que bueno, vamos a romperla. Nada, estamos muy felices. La verdad que Corrientes cada vez se potencia más en lo cultural. Y eso para mucha gente está bueno porque genera también trabajo. Por supuesto. Así que, nada, feliz, feliz de ser Correntina, de poder representar a mi ciudad. Y bueno, espero seguir haciéndolo. Todavía hay un camino más. Vamos a ver si llegamos. Y bueno, nada, mandarle un hermoso abrazo, beso gigante a toda la gente del Carnaval Barrial que nos está escuchando porque se están preparando, Dayana, con todo. Ya están haciendo sus trajes. Sí, lo sé. Me enteré, me enteré. Así que se viene con todo. Y por supuesto, estás siempre invitada a nuestra comparsa si querés entrar. Bueno, gracias. Ahí Pedrito Río te está escuchando, así que... Bueno, sí, Pedrito me invitó. Te mando un beso, Pedrito. Me invitó para ir de reina de la comparsa. Pero no, ya le dije que no. No puedo. Estoy como... Pero igual es como que vos entras y vos ya sos nuestra reina. Claro, sí, no. Bueno, gracias. No sería tanto eso, sino que uno tiene... Si yo asumo un compromiso, quiero cumplir y estar como corresponde. Entonces, quiero que sea un año donde yo realmente pueda estar todas las noches como corresponde. Y va a suceder, si Dios quiere, porque yo quiero participar del Carnaval Barrial. Así que ojalá se dé y no tan lejano. ¿Eh? Creo que... Pero ya, ya debería ser. No, pará. Pará, no, no. Tengo a lo que ser ahora. Estamos en noviembre. No en noviembre todavía. Estamos ahí, estamos ahí. bueno, muchas gracias a todo el equipo también acá, que la verdad son unos genios así que... mis esclavas pero bueno pobre Rafa se siente identificado en algo de eso no, una mina yo tengo esclavas que grito con la gente que trabaja conmigo por eso ya jodemos con eso sí, escuché algo de eso sí, vivimos gritando gritamos, aplaudimos pero sí pero qué te pasa en fin, un aplauso para Erika gracias, gracias después voy a tener voy a venir con novedades después ¿me votaste? todavía no voté ¿puedes creer? no, no puede ser, Erika me dejás re mal, hermana yo siempre voto al final no, 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 yo no voté él votó por tu celular ¿en serio? ¿viste? yo le envié ay Dios mío como verán Rafa toca mi celular así que atenti todos mis seguidores por favor no hay muchos hay muchos pobre Rafa yo yo no dije nada me parece bárbaro no, nadie lo dijo no, no qué grave que toca el celular ¿no? pero bueno no, no, no es grave porque si no, abrió un paraguas abrió un paraguas de repente que no estoy entendiendo lo grave es mi situación ¿cómo voy a hacer para hacer el reel? lo sé de tantas cosas que tengo no sé Teri ¿viste? no sé hablamos de mucho si no hay que hacer dos reel esto es lo grave ¿viste? dos reel dos reel bueno, Erika, gracias bueno, no, gracias a vos Day y felicitaciones ¿por qué? y por el programa que es un éxito vamos a cumplir un año y la semana que viene ay, bueno recién y ya estamos nominados sí, a ver cuando nominan el carnaval barrial también ¿no? los premios Zona Vip ay, Zona Vip ¿qué le pasa? le mandé mensaje mandé mi currículum no sé tenía que mandar algo algún video algo raro no sé yo dije bueno de última le pongo la corona ¿qué le pasa a Rial? ¿qué nos convoca? dije ay, Dios mío ese hombre no, 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 no sinceramente y falta más ya están disponibles las cremas en realidad no subí a la página todavía a partir de mañana se van a estar en Vanity Córdoba 973 y en la página dayala.ar ahí está el Instagram que es rdcosmetics yo subí una foto en blanco y negro nomás como para anunciar que se venía un nuevo producto tenemos crema con también por supuesto en la web están las gafas no tenemos nueva cápsula no sé qué pasó está como todo muy tranqui pero bueno están vigentes los anteojos de sol está en la cápsula arcoiris con los marcos está todo también a través de la web dayana.ar pueden consultar en el Instagram también que es rdgafas y bueno ahí está toda la información hay generalmente mejor precio pagando en efectivo transferencia después bueno si quieren hacer con tarjeta en cuotas sube un poquito ahí están está todo en la web las cremas no todavía a partir de mañana voy a cargar todo así que ingresen dayana.ar para chusmear absolutamente todo lo que tiene la marca la verdad que estamos muy contentos con todo gente antes de irnos vamos a hacer pelis rapidito cosas que se estrenaron en las plataformas que amamos de nuestros corazones yo sigo diciendo que This Is Us es mejor que todo lo que ya vi en mi vida así que miren fan 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 don arrancamos con El hombre que amaba los platos voladores ya me da miedo el título te diré está en Netflix y se trata de la década del 80 un conocido periodista junto a su fiel camarógrafo emprende en un viaje hacia Córdoba tras recibir una propuesta extraña sin embargo al llegar al pueblo indicado no hay mucho que valga la pena pero lo que vino a continuación fue la labor de un genio mitómano con un talento oculto la creación audiovisual de presencia alienígena más recordada de la historia de la televisión argentina próxima peli porno y helado ahí está finalmente llegó la segunda temporada de esta absurda y disparatada serie dice Gio en esta nueva entrega Pablo Ramón y Ceci se enfrentan a una serie de desafíos que incluyen desde un fanático intentando infiltrarse en la banda hasta problemas de deudas con amigos competencia con músicos más jóvenes y tensiones provocadas por el ego no me llama la atención te diré no sé por qué es como no es mi onda a mí tipo American Pie esas cosas no es mi estilo de pelis así que no y por último y no por eso menos importante se estrena en Max La Confidente inspirado en hechos reales este thriller psicológico sigue a una parisina obsesionada con la música rock que tras ser testigo de los desgarradores atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 se une rápidamente a una comunidad de supervivientes aunque su compromiso parece implacable las discrepancias empiezan a salpicar su historia lo que genera serias dudas entre las verdaderas víctimas de la tragedia me gusta también tenemos buenos estrenos hoy me gusta mucho voy a mirar esa y voy a mirar la primera que me gusta todo de ti bueno, listo en fin nos vemos la semana que viene caso cerrado nos vemos la semana que viene que va a ser nuestro cumpleaños cumpleaños 7 jueves 7 jueves 7 cumpleaños mi cumpleaños yo soy 7 de abril ah cumpleaños me asusté de Diana P la semana que viene cumplimos años 7 de noviembre un año de programa y vamos a tener muchas cosas obvio así que estén atentos del otro lado y estén atentos a las redes sociales vamos a subir el ganador del mini trago mañana un beso muy grande gracias a todos por participar nosotros aquí nos celebramos Halloween así que un saludo para todos y nos vemos en el mes de noviembre o sea la semana que viene chau gracias por estar bye chau